En el Jardín Los Valijitas también hubo festejos de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Es realmente muy especial, estamos con muchas ansias de poder ya participar en esto, de poder demostrar lo que cada seño estuvo practicando durante mucho tiempo, así que bueno, estamos ya a punto de salir. Salita de tres, ¿qué preparo? Prepararon los pregones, estuvieron mucho tiempo ensayando con los vendedores, aparte de eso, de que prepararon eso, estuvieron también inculcando mucho lo de la época del 25 de mayo y estuvieron con todos esos temas a full. Seguramente es una salita en la que se trabajaron vendedores ambulantes y hoy, ¿cómo se venden las cosas? Sí, 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 fue algo muy importante sabiendo que sala de tres recién está arrancando y todas las propuestas que ellos iban tirando eran muy enriquecedoras. Salita de cuatro, ¿qué han preparado? Salita de cuatro hace una representación de una música con el profesor de folclore y la profesora y la seño Alejandra. Están todos muy ansiosos, tanto en esta danza muy típica, que somos pioneros en esto. Instituto Los Valijas y Jardín de Infantes Los Valijitas, pioneros en esto del folclore. Sí, 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 somos pioneros en esto del folclore, desde que comenzó y arrancó estamos en esto y vamos a seguir con esto, inculcando esto del valor en sí. Finalmente, Salita de cinco. Salita de cinco, baila un candombe, también con el profesor de folclore lo estuvieron preparando, así que espero que les guste.